Tu no sientes compasión, corazón de araña negra Tu sabrás no te dolor, si de mi tu no te alejas Tu no sientes compasión, corazón de araña negra Araña peluda, sal de la cocina, oye mamabuena, echa panequina Tu no sientes compasión, corazón de araña negra Alejaste de mi, te digo yo cosa buena, porque supe que eras mala gente Tu no sientes compasión, corazón de araña negra Tu engañas a todos los hombres, y tu solo tan solo por tu nombre Música Tu no sientes compasión, corazón de araña negra Tu no sientes compasión, corazón de paladera Tu no sientes compasión, corazón de araña negra Algún día tu amarás y sabrás por qué dolor, cuando sucede como me alegra Tu no sientes compasión, corazón de araña negra Araña negra, araña negra, araña negra, digo yo, para la hembra Tu no sientes compasión, corazón de araña negra Tu no sientes compasión, corazón de araña negra Tu no sientes compasión, corazón de araña negra